H.S. Latino Mientras haya sol, abra luz, mientras haya luz, hay amor, así eres tú, igualita que, igualita que él, igualita al sol Dame más calor, que me siento bien, dame más y más, dame más amor En tu corazón, hay mucha emoción, así eres mujer, en tu corazón Y con cariño, para toda mi gente, de Villanueva, Teotóxico Para la familia Hernández, Chucarito Mientras haya sol, abra luz, mientras haya luz, hay amor, así eres tú, igualita que, igualita que él, igualita al sol Dame más calor, que me siento bien, dame más y más, dame más amor En tu corazón, hay mucha emoción, así eres mujer, en tu corazón Y para todos los enamorados Pasarán los días, pasarán los años, nuevas ilusiones, otras despedidas Pero aquí, olvidarte nunca Pero aquí, olvidarte nunca, si juré contigo, olvidarte nunca Y si alguna vez, al pasar el tiempo, en algún momento En tu recodo de tu sola vida, tu te propusieras regresar conmigo, tenlo por seguro, que si me lo pides, volveré atrás, hacia lo perdido Pasarán los días, pasarán los días, pasarán los años, nuevas ilusiones, otras despedidas Pero a ti, olvidarte nunca, si juré contigo, olvidarte nunca Y a ti, olvidarte nunca, y a ti Y otra vez, llegó el sabor Pero a ti, olvidarte nunca, si juré contigo, olvidarte nunca Y a ti Y a ti Y a ti, olvidarte nunca, si juré contigo, olvidarte nunca Y a ti, olvidarte nunca, si juré contigo, olvidarte nunca Y a ti, olvidarte nunca, si juré contigo, olvidarte nunca Y a ti, olvidarte nunca, si juré contigo, olvidarte nunca Y a ti, olvidarte nunca, si juré contigo, olvidarte nunca, si juré contigo, olvidarte nunca Y a ti, olvidarte nunca, si juré contigo, olvidarte nunca, si juré contigo, olvidarte nunca Y a ti, olvidarte nunca, si juré contigo, olvidarte nunca, si juré contigo, olvidarte nunca Y a ti, olvidarte nunca, si juré contigo, olvidarte nunca, si juré contigo, olvidarte nunca Y a ti, olvidarte nunca, si juré contigo, olvidarte nunca, si juré contigo, olvidarte nunca Un día sin verte yo estaré Porque a tu pedido yo casoaré En la soledad me marcharé Sin decir a nadie yo partiré Duele tanto el corazón, duele por tu desamor Y empieza a sangrar, y empieza a llorar Ya no volveré a cantar, ya no volveré a reír Solo quiere sufrir, solo quiere morir Tú sí has matado todos mis sueños Tú sí has matado mis sentimientos Tú sí has matado todos mis sueños Tú sí has matado mis sentimientos Toño Carrera Y mi sabor Con clase Desde los tambores Y el saludo va Hasta tanta llorja Camisabrosito Súbele HS Latino Un día sin verte yo estaré Porque a tu pedido yo casoaré La soledad me marcharé Sin decir a nadie yo partiré Duele tanto el corazón, duele por tu desamor Y empieza a sangrar, y empieza a llorar Ya no volveré a cantar, ya no volveré a reír Solo quiere sufrir, solo quiere morir Tú sí has matado todos mis sueños Tú sí has matado mis sentimientos Tú sí has matado todos mis sueños Tú sí has matado mis sentimientos ¡Vuelta! 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 Abrirás tu boca sin decirme nada, escucharé tu voz sin decir palabras, cerrarás tus ojos sin que tengas sueño, sentirás la gloria sin llegar al cielo. Se agitará tu aliento sin sentir cansancio, sentirás que lloras sin llegar al llanto, y sentirás volar sin que tengas alas, y sin pedirte nada me darás las gracias. ¡Hey! 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 Con ritmo y sabor Hacerte el amor es mi mayor ilusión, hacerte el amor es mi mayor ilusión. Niña de mi corazón, te quiero con gran pasión. Niña de mi corazón, te quiero con gran pasión. Música Sudará tu cuerpo sin tener calor, y sentirás quemarte sin que haya sol, y cerrarás gemidos sin sentir dolor, y te saldrán suspiros de satisfacción. Hacerte el amor es mi mayor ilusión. Hacerte el amor es mi mayor ilusión. Niña de mi corazón, te quiero con gran pasión. Niña de mi corazón, te quiero con gran pasión. Música 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 H-S-Latino Estás mintiendo, estás fingiendo, que me quieres, que me amas. Todo es mentira, todo es mentira, todo es engaño, nada más. Música Yo sé que con el tiempo tú la pagarás, engañadora, engañadora. Yo sé que con el tiempo tú la pagarás, engañadora, engañadora. Música Yo sé que con el tiempo tú la pagarás. Música 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 Estás mintiendo, estás fingiendo, que me quieres, que me amas. Todo es mentira, todo es engaño, nada más. Música Estás mintiendo, estás fingiendo, que me quieres, que me amas. Todo es mentira, todo es engaño, nada más. Música Yo sé que con el tiempo tú la pagarás, engañadora, engañadora. Yo sé que con el tiempo tú la pagarás, engañadora, engañadora. Yo sé que con el tiempo tú la pagarás, engañadora, engañadora. Yo sé que con el tiempo tú la pagarás, engañadora, engañadora. Yo sé que con el tiempo tú la pagarás, engañadora. Yo sé que con el tiempo tú la pagarás, engañadora, engañadora. Yo sé que con el tiempo tú la pagarás, engañadora, engañadora. Yo sé que con el tiempo tú la pagarás, engañadora. Música 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 Mujer, eres sinónimo de vida. Eres la creación divina, eres la creación divina, de la que Dios quiso nacer. Música Mujer, tienes aroma de mil flores, que conquistas corazones, con tu mágico poder. Música Porque con un beso todo curas, penas, tristezas y amarguras, y las heridas más profundas. Música Porque con un beso todo curas, penas, tristezas y amarguras, y las heridas más profundas. Música Música Con sentimiento, sentimiento, sentimiento. Música Música Mujer, tienes mirada sedora, y una sorpresa sedutora, esto que te hace embellecer. Música Mujer, tu presencia es alegría, tu gallardía te atabía, que hasta el más fuerte haces caer. Tú que con un beso todo curas, venas, tristezas y amarguras y las heridas más profundas Tú que con un beso todo curas, venas, tristezas y amarguras y las heridas más profundas Tú que con un beso todo curas, venas, tristezas y amarguras y las heridas más profundas Tú que con un beso todo curas, venas, tristezas y amarguras y las heridas más profundas Esta es la buena, esta es la buena Estoy de ti, muy enamorado Y hoy quiero un beso que me haga feliz De tus dulces labios lo quiero sentir Un beso que sea de tu boca porque me provoca y me hace sufrir Un beso Un beso tierno, ardiente y febril Un dulce beso que venga de ti Que me estoy muriendo y yo quiero vivir Un dulce beso que venga de ti Que me estoy muriendo y yo quiero vivir Un beso Un beso Un beso Un beso Estoy de ti, muy enamorado Un beso Y hoy quiero un beso que me haga feliz De tus dulces labios lo quiero sentir Un beso que sea de tu boca porque me provoca y me hace sufrir Un beso Un beso Un beso que sea de tu boca porque me provoca y me hace sufrir Un beso Un beso tierno, ardiente y febril Un dulce beso que venga de ti Que me estoy muriendo y yo quiero vivir Un beso Un beso Un beso Un beso H.S. LATINO Sentimiento H.S. LATINO Tienes en tus ojos la tierna mirada Yo tengo en mis ojos la vista cansada Tienes la frescura de un amanecer Yo tengo la penumbra de un atardecer Pero nuestros corazones no pueden ver eso Porque ellos tienen ojos que miran los secretos Ellos solo pueden ver cuando hay una ilusión Porque ellos ven con ojos Ojos del corazón Nunca es tarde ni temprano para el amor Cuando lo ves con ojos del corazón Chiquita Tú tienes la inocencia de una criatura Yo tengo la experiencia de mil aventuras Tienes el deseo de innovar el mundo Yo tengo el trofeo de ser vagabundo Pero nuestros corazones no pueden ver eso Porque ellos ven con ojos que miran los secretos Ellos solo pueden ver cuando hay una ilusión Porque ellos ven con ojos Ojos del corazón Ojos del corazón Ojos del corazón Ojos del corazón